Bueno, a la gente de Sónico les deseo felicidades, les cumplen dos años, seguramente el año que viene irán al jardín, a Sala Verde, les espera un camino muy largo, van a escuchar canciones como El Elefante Trompita, o La Lechuza, o la de Barney, Te Quiero Yo Y Tú A Mí, o canciones de Carlitos Vela, que nos entarnecieron en la década del 70, 80, cuando éramos muy chicos. Yo soy Carlitos Vela, o me compré una carrilanga, año 22, me chupé todo a metro. Así que bueno, un beso a la gente de Sónico y a toda la gente de Noruega, que vamos a estar la semana que viene, en Oslo.